Novena a María Auxiliadora Oh María, Virgen Poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla. Tú sola has triunfado en todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo y en la hora de la muerte, llévanos al paraíso. Amén. Su Auxiliadora Yo tus auxilios vengo a pedir Virgen Santísima, ruega por mí Virgen Santísima, ruega por mí Meditación del octavo día de la novena María Auxiliadora La simpática figura del Beato Artemis Sati nos anima a vivir la esperanza como virtud y como actitud de vida en Dios y María Auxiliadora Con su testimonio de vida nos enseña que la salud que hay que guardar por encima de todo bien es la del alma porque viene de Dios y aspiramos a volver a él Beato Artemis Sati, ruega por nosotros María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Oración final María Auxiliadora, Madre de bondad y misericordia quien a menudo con tu patrocinio libraste al pueblo cristiano de los asaltos y ferocidades de los musulmanes libérate, suplicamos nuestras almas de las acometidas del demonio, del mundo, de la carne y hace que podamos en todo tiempo alcanzar completa victoria sobre nuestros enemigos Amén María Auxilio de los cristianos ruega por nosotros y por el mundo entero En las horas de la lucha sé mi consuelo y al dejar esta vida llévame al cielo